Bienvenidos al canal Cultura Boricua y hoy en pantalla tenemos una pintura dedicada a Giovanna Heike una de las chefs más conocidas en la televisión puertorriqueña donde estuvo 23 años en la televisión nació un 21 de diciembre de 1956 conocida en el área metropolitana por Giovanna's Café por el restaurante Don Juan también es muy conocida como Julia Charles of Puerto Rico en Washington DC tiene un restaurante se llama Mio aquí intentamos hacer la firma de Giovanna aquí tenemos un sartén promoción de uno de sus productos que tiene en los supermercados en la isla y a nivel internacional también y fue embajadora de Puerto Rico allá en el oriente en Japón aquí la tenemos y atrás de ella la bandera de Puerto Rico y ella con deben ser como unos bacalaitos y este aquí está ella con el mío con su sonrisa en su restaurante en Washington DC que esperamos algún día visitar nos dicen que es excelente así que vamos a escucharla con una entrevista con su amada madre compartiendo algo sobre una receta, escuchemos la verdad es que es una receta de la ciudad de Puerto Rico, el granero, el granero tiene una historia muy bonita porque es el primer plato que se sirvió en Puerto Rico en un restaurante de monté blanco como se dice en la roticería de Caribeito con algún vídeo de diente puertorriqueño se llamaba el pescador. El pescador era un plato de capitán, o sea, en el tiempo que los restaurantes tenían un capitán que era parte también que cocinaba, cocinaba el aceite en la mesa. Y entonces te flampeaban con ron, ron puertorriqueño, los camarones que después lo mintaban con ese arroz que tenía este sofrito, pero tenía setas, pero era un sofrito, tenía rocino y tenía recao. Cuando yo llevo listo todavía eso se hacía, pero la historia del pescador en casa fue espectacular, porque Mami, a Mami y a Mami los invitaron para que fueran anfitriones de una cena para la filarmónica en el festival Casals. Y Mami decide hacer una versión del pescador que lo llamó granjero, porque para mucha gente no conoce marisco porque puede haber alguien aléctrico. Y entonces lo hizo con carne, con pollo, cerdo y reto. Y le quedó honestamente espectacular la versión de ella y siempre es un exilio. Pero el granjero fue uno de esos platos que me siguió mucho a mí en mi carrera. No solamente está en mi libro de cocina puertorriqueña de hoy, y lo digo así mismo, esto es una receta de Mami, yo hago mi adaptación, pero Mami me deja, y claro. Y tú lo has probado de mí, pero o sea, es también un plato que hice en una gira que hice de clases de cocina, porque era la forma de yo explicar, porque yo adoro tanto cocinar, y es haber visto a Mami. Que no era solamente, porque fíjate que es el festival Casals y es tenedente en su casa, es el ser anfitriona, gente de afuera, y gente de aquí adhiere el corazón de tu casa con lo que tú comes. Y obviamente, eso es parte importante de Mami, cuando cocina. Ella no piensa nada más en el plato, sino quién lo va a comer, quién lo va a disfrutar, quién se va a sentar a esa mesa. No hay anfitriona como Mami. Y ese plato a mí me deja explicar ese amor y ese cariño desde ese proceso de un ingrediente y de ese orgullo, que es un plato que se sirvió con productos puertorriqueños. En una época donde todos los restaurantes buenos eran español o francés o italiano, no había nada, nada más que la comida puertorriqueña se servía en post-art. No se servía en este tipo de restaurantes. Y yo creo que eso es clave para lo que ha pasado con nuestra gastronomía. Y para mí, pues bien, este es el que yo creo que eso es el día que yo dije, yo quiero ser chef, yo quiero llevar la comida puertorriqueña y se puede adaptar y se puede cambiar. Y Mami, en eso, esa es la receta clave, ¿verdad? Si te gustó la pintura, dale un like y comparte. Muchas gracias.